Música Queridas diputadas, amigos diputados, las reformas a la ley de aguas nacionales contenidas en el presente dictamen forman parte de un proyecto integral encaminado a impulsar el aprovechamiento productivo de la riqueza natural de que goza nuestro país y de que ésta se introduzca en el beneficio de todos los mexicanos. Se ha señalado que una de las circunstancias que han frenado el desarrollo de la geotermia en México es la falta de un marco normativo específico que brinde certeza a las inversiones, favorezca la atracción de capitales y contribuya a superar las limitaciones económicas y regulatorias existentes. Como bien se señaló desde la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y como se ha reiterado en el proceso de dictaminación, hasta ahora la regulación en la materia se deriva de disposiciones aisladas de la ley de aguas nacionales y de la ley en el aprovechamiento de energías renovables, así como del financiamiento de la transición energética, tal situación significa un reto impostergable para avanzar en la diversificación y seguridad energética a través de la utilización de fuentes de energías renovables, las que proveen, en este caso los yacimientos geotérmicos, la propuesta de reformas a la ley de aguas nacionales es congruente con el contenido y los objetivos trazados en la arquitectura del paquete de legislación energética secundaria que se deriva de la reforma constitucional. Con estas modificaciones se unifica el criterio para la definición de lo que habrá de entenderse por yacimiento geotérmico hidrotermal, conforme a lo dispuesto en propuesta de ley de energía geotérmica. Se dispone expresamente que para la realización de actividades de exploración con fines geotérmicos, los interesados deberán solicitar permiso de obra para los pozos exploratorios y que para la explotación, uso y aprovechamiento de yacimientos geotérmicos hidrotermales, se requerirá concesión de agua y autorización en materia de impacto ambiental. Para este fin, la Comisión Nacional del Agua, a través de la Secretaría de Energía, otorgará la concesión correspondiente, pudiendo ser modificada en caso de alteración de los puntos de extracción o inyección, redistribución de volúmenes, relocalización, reposición y cierre de pozos. Asimismo, será necesario obtener para verter el agua de retorno a cuerpos receptores que sean aguas nacionales y demás bienes nacionales, cuando se trate de la disposición al subsuelo de los recortes de perforación y para la reincorporación del agua de retorno al yacimiento. Diputado, se establece que la Comisión deberá realizar estudios y evaluaciones... Diputado, a ti permítame un momentito, por favor. Dígame, diputada. Sonido en la cruz de la diputada Ceseña. ¿Le permite una pregunta? ¿Le permite una pregunta, diputado? Por ánimo del tiempo de todas las diputadas y diputadas Ceseña, con gustas, se las respondo terminando mi participación. Se establece que la Comisión deberá realizar estudios y evaluaciones suficientes para promover el mejor aprovechamiento de las fuentes de aguas del subsuelo. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Energía Geotérmica, los estudios del yacimiento geotérmico y hidrotermal que presentan los interesados en obtener una concisión de agua, deberán superar diversos requisitos básicos de información técnica que permitan evaluar aspectos relevantes en términos de viabilidad e impacto, tales como la probable posición, configuración de límite inferior. Estoy terminando, señor presidente. Sí, le pido, por favor, que pueda concluir. Las características de las formaciones geológicas comprendidas entre el yacimiento y los acuíferos. Le dejo mi participación para que sea incluida de forma íntegra en el diario de los debates. Con mucho gusto, diputado. ¿Va a atender la pregunta de la diputada Ceseña? Gracias, diputado.